Y yo que pensaba que mis ojos eran retorcidos y arcaicos, pero esto es lo más bizarro que he visto en mi vida. Es que no hay nada mejor que ver. Y ahora que lo digo, claro que hay cosas mejor que ver. Me había despistado, perdonad. Y creo que ya ha llegado el verano y eso supone que si es verano, tiene que haber... Especial verano, canal JaviDix, 2012. Bueno, un especial implica que tiene que haber algo que contar, algo especial. Algo dedicado para estas fechas. Bien, creo que si hay algo que me recuerda siempre el verano es la sed. Y la sed pues me retrotrae a las bebidas refrescantes, a los refrescos. Sí, eso me recuerda que el otro día encontré un refresco. Bueno, normalmente la gente suele beberse la primera cosa que encuentra. Para mí siempre un refresco ha sido algo natural. Agua mezclada con algún aditivo como pueden ser naranjas exprimidas o limones. Pero bien. Parece que hay gente que este concepto no lo comprenden y asumen los riesgos de tomar bebidas gaseosas. Aquí tenemos nuestra víctima del verano. Bien, el otro día estaba yo tranquilo mirando una botella. Claro, parecía una botella inocente, pero claro, a mi vista no, porque soy JaviDix. Y ahí estaba delante mío, era una horrible visión. Una botella de trinaranjos. Sí, amigos, parece una inocente botella, pero veámosla con detenimiento y de cerca. Sí, aparentemente es un refresco, ¿eh? Tiene colores bonitos, agradables, nos recuerda que es verano. Y que tenemos que consumir, pero miremosla detenidamente. Es que es que... ¿A ti no te raya verla? A mí, es que me sangran los ojos. Mira la más de cerca, por favor. Dale al perro ese. ¿No tú habéis visto esto de los... Sin azúcares añadidos o... Bueno, es que ostenta que la... Te ponen ahí una naranja que... Que por supuesto esto no tiene nada que ver con un zumo de naranja. Porque claro, hay una naranja y te ponen varias cosas, ¿eh? Sin azúcares bien grandes además, ¿eh? Que se vea. Sin azúcares añadidos. Sin burbujas, sin colorantes, ni aromas artificiales. Ay, y envasado sin conservantes. Bueno, yo creo que lo único que acierto aquí... Es lo de que no tiene burbujas. Porque efectivamente no tiene burbujas. Sí, creo que es lo único que hay de verdadero en Tinaranjos. Si nos molestamos, de hecho, en ver la etiqueta... Veremos la cantidad de barbarie que nos vamos a encontrar. En Tinaranjos sin burbujas. Y aquí lo tenemos. Fíjate lo que pone, ¿eh? ¿Alguna vez has perdido el tiempo leyendo las etiquetas? Bueno, supongo que no, pero Javidi sí. Hay que ver... Los dependientes de los supermercados cuando me ven a agarrar un producto leyendo las etiquetas. Hay que decir de todas formas que no todos los productos que hay en el mercado les obligan... O no quieren... Añadir todo lo que contienen. En este caso sí. Nos pone con bastante detalle todo lo que contiene... Esta bebida, en teoría refrescante. ¿Qué más es? Una especie de veneno narcótico. Bueno, vamos a verlo con detenimiento. Y lo digo porque hay zumos en el mercado que ponen también, por ejemplo... Que contienen azúcares añadidos, ¿eh? O edulcorantes. Pero no especifica que edulcorantes son. Veremos la importancia de esto. Porque esto es el especial verano, Javidi. Bueno, pues aquí tenemos... Nos pone que es una bebida, pues, refrescante. Y que no tiene colorantes artificiales. Bien, entonces... Luego leemos... Y vemos que tiene... Colorante. Que además se llama betacaroteno. Impresionante. Y la pectina. O sea... Si pone que no tiene colorante, ¿por qué no tiene colorante? ¿Eh? ¿Para qué? Si tanta naranja tiene natural, ¿por qué va a poner la colorante? ¿Por qué pone que no tiene colorante y la agravan? Bueno. Primera cosa desmentida. Bien, nos pone además que contiene zumo de naranja procedente de concentrado. Un 10% Pero no nos pone si es concentrado de fruta. Un concentrado natural. O si son solo polvos de los que suelen añadir. Normalmente si es concentrado de fruta, lo pone. Y si no lo es, no. Y aquí, en este caso, no lo pone. Así que... Diremos, pues, que no... No, no. No son frutas, de verdad. ¿Qué más tiene esto? Pues, mira, aparte que ponía que no tenía azúcar bien grande. Sí, azúcar. Y aquí tiene edulcorantes. ¿Qué son edulcorantes? Pues, por supuesto, es el sustituto del azúcar. En este caso, preferiríamos que tuviese azúcar a que tenga estos edulcorantes. ¿Por qué? Pues, que precisamente tiene el E952 y el E955. Entonces, ¿qué cojones es eso? Bueno, pues no hay más que mirar un foro. Por ejemplo, este. De Coca-Cola cero. La más famosa del mundo entero. Bien. Aquí ya nos explica que este tipo de edulcorantes, pues, son muy peligrosos. Yo puedo decir cáncer. Oh, Dios mío. La mano en el cielo. Bueno, estos señores dirán que seguramente te harán falta unos 300 de Coca-Cola para que te pille cáncer. Pero, bueno. Esto es acumulativo y es bastante peligroso. También tengo que decir que es más peligroso en niños, en pequeños. Porque, además, son más débiles si no tienen los sistemas y las defensas tan desarrolladas como una persona adulta. Y, bien, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo creo que ya nos hemos cargado por completo. ¿Qué tenía esto? ¿No tenía burbujas? ¿No tenía azúcar? A ver si vemos que sí que tiene azúcares y de los malos. Corolantes artificiales, conservantes. ¿No tiene conservantes? ¿De verdad? ¿En serio? A mí la verdad que estas cosas es como si de repente viniese una cámara de estas gigantes y me escupiese en la cara. Porque es que vale que nos engañan. Sabemos que nos engañan. A ver, seamos sinceros. Nos están engañando. ¿Nos gusta que nos engañen? Bueno, eso ya es un tema a discutir. Pero es que esto. Ver esto delante. Con estas palabras tan grandes. Yo no sé hasta qué punto esto a ti te puede indignar o no. A mí la verdad, como dije antes, me sacran los ojos al ver estas cosas. Sí, realmente es como si viniese una llama de estas grandes. Una peluda grande y gigantesca llama. Y después de leer todos los componentes, el contenido de esta mierda. Porque es que no tiene nada. Yo creo que vas a no chupar el plástico de la botella. Que beberse el interior, el contenido de la botella es espeluznante. Y después de esto, ¿cómo te quedas? Porque vosotros podéis probar vuestras propias experiencias. Yo tengo pánico terror. Es como si vieniesen... Vale que una llama te escupe en la cara y pueda aparecerte algo. Pero imagínate que viene en un rabaño de llamas y regurgitando ese hecho de arregajo. Ese pollo que tiene preparado para cuando esté justo delante de tu cara. Esputarlo. En todas tus... Morros. Bueno, afíname a mí. Esto me choca. Vosotros podéis vivir vuestras propias experiencias. Que no prestéis atención. Pero por eso esto es un especial verano. Pues para divertirnos, pasar bien y aprender un poquito. Si no, no sería un especial verano, ¿no? ¿Ves? Entonces tienen un gran contenido intelectual. Además de didáctico. Como habéis podido comprobar. Ahora cuando vayáis al supermercado, por favor. Cuando vayáis a coger una bebida refrescante. Perded un poquito de tiempo y ved. Si ustedes estaban vendiendo mierda. Pero si no os importa ver mierda, pues comprad cualquier cosa. Aunque tenga un nombre tan bonito como este de didáctico. Yo antes quería didáctico. Me gustaba la fanta. Bebíacas. Pero ahora hay que tener cuidado, amigos. No se puede ir por ahí. Es verano, sí, es verdad. Hay juerga, hay fiesta, es verano. Pero sed un poco conscientes de lo que bebéis. Es mejor echar un trago de agua a veces. O comprar zumo de frutas transgénicas. Que ya tiene su alto contenido. En metabolizantes. Para que os pongáis como un tono. Así que nada, amigos. Espero que os haya resultado divertido. Entretiendo este vídeo sobre. Las bebidas refrescantes del verano. Y ahora tengáis más cuidado al comprar. Yo os aseguro. Que un sobre de tank. Que son polvos. Tiene. Más frutas y más zumo. Y más contiene fruta natural. Que esta mierda. Podéis comprobar los retropios. Y disfrutar del verano. Disfrutar del tank. Y de los buenos zumos. De fruta, exprimida. Perder un poco de tiempo. Y pasar un verano saludable. Que hay que luego hay que llegar al espierno. Os veo a todos bien jodidos. Sobre todo si tomáis cosas como esta. Un saludo de vuestro amigo Javidiz. Y os vemos. Quizás más adelante. Quizás no. Me dejo con un poco de música. Para despedirme en este especial verano. Que lo que hayáis disfrutado todo como yo. Nos vemos amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!